Cumbia Y ahora, el quinto volumen El grupo cinco Negrita déjate ver, de la cabeza a los pies Negrita déjate ver, de la cabeza a los pies Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Soñé que tú me querías y no lo puedo negar Soñé que tú me querías y no lo puedo negar Bailando te conocí y me dijiste que sí Bailando te conocí y me dijiste que sí A donde tú vayas no olvidarás Todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana me buscarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Tanto, tanto te quiero, tanto, tanto te amo Y ahora me dices que no, y ahora dices que te vas Que tienes a un hombre bueno y con él te marcharás Que tienes a un hombre bueno y con él te marcharás Yo te seguiré queriendo, esperándote tal vez Por Dios regresa a mi lado Que eres mi gran amor Ven aquí a mis brazos, te lo pido por favor Ven aquí a mis brazos, te lo pido por favor Ven aquí a mis brazos, te lo pido por favor Y todo el mundo con la mano para arriba Y la palma que suene Sa, sa, hey, hey, sa, sa Una boya Eso ¿Cómo puedes tú robar mi corazón Si yo no te ofrezco nada Soy un pobre rato, soy un pobre caminante Que ya no tengo nada Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Y las mujeres solteras con la mano arriba Mano arriba Sa, sa, sa Una boya Así que rico Hola, domingo de fiesta ¿Será que me ayudan? Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Eso Elmer vive Siempre nuestro corazón Un sentimiento Para ti De tanto que te quiero Estoy llorando Sufriendo inmensamente Porque me dejas No tienes corazón No tienes alma Me clavas sin piedad Tu dardo ardiente No tienes corazón No tienes corazón No tienes alma Me clavas sin piedad Tu dardo ardiente Que rico a recordar Al faraón de la cumbia Mucho tiempo te esperé Porque te amaba Pero eso no recuerda Sino al contrario Con otro hombre Tú te vas Y a mí me dejas Por todo este dolor Quiero matarme Con otro hombre Tú te vas Y a mí me dejas Por todo este dolor Quiero acabarme Quiero acabarme mi amor Sí Chiclayo Y de primera y de segunda Pepito Menis Y todo el mundo Con la mano para arriba Y la palma que suene Sa, 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 sa Eso Y la vueltita La vueltita La vueltita Y sa Ay, 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 ay Oye que rico Y el coro dice Como quisiera Que vuelvas a mí Para entregarte yo Mi corazón Y decirte que Te quiero yo a ti Mucho más que antes Te quiero mi amor Para qué yo quiero la vida Si tu amor ya no es para mí Para qué yo quiero la vida Si tus besos no son para mí El grupo 5 De Montsefú Para el mundo No hay corazón Como el mío Como el mío linda para amar Que sufre y calla Con las penas lindas Que me das Así que dale, dale no más Unos ojos lindas Unos ojos lindas como el sol Y que me miran 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 con amor Cierra tus ojos Cierra no más Que así cerrado Me gustan más A las 2 Apostemos Apostemos, apostemos que me casó Morena ingrata no seas así, una mañana no me has de ver Morena ingrata no seas así, una mañana no me has de ver Veinticinco limones y una rama Ya amanece en cincuenta y por la mañana Toma, 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 toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Ay, a la una, a las dos y a las tres de la mañana Dame canto de gallina, que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana Dame canto de gallina, que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana Hey, 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 hey Grupo Circo Gracias, amigos de fiesta, el Grupo Circo Muchas gracias, TV Perú Y para domingo de fiesta, con cariño Luz de mis ojos, aire que respiro Eres en mi vida, motor y motivo Ayer tan lejana, hoy tan dentro mío Solo con mirarte me has hecho cautivo Ocupa en mi mente un 90% Tu nombre pronuncio, muero por tus besos Emocionaste a mi mundo sereno Te has adueñado de mis sentimientos Ay, como has hecho para que te quiera Me cuento de ti como planta la tierra Sin mover un dedo me has hecho adorarte A primera vista te enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero Pierma mis sueños y todo lo que quiero Y no me canta decirte te amo Te grito al mundo, te amo, te amo Luz de mis ojos, aire que respiro Eres en mi vida, motor y motivo Ayer tan lejana, hoy tan dentro mío Solo con mirarte me has hecho cautivo Ocupa en mi mente un 90% Tu nombre pronuncio, muero por tus besos Emocionaste a mi mundo sereno Te has adueñado de mis sentimientos Ay, como has hecho para que te quiera Dependo de ti como planta la tierra Sin mover un dedo me has hecho adorarte A primera vista me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero Pierma mis sueños y todo lo que quiero Y no me canta decirte te amo Te grito al mundo, te amo, te amo Oh, no, 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 no Ay mi amor Hay que tener mi motor Y mi motivo Ay, cómo has hecho para que te quiera Dependo de ti como planta en la tierra Sin mover un dedo me has hecho adorarte Con primera vista me enamoraste Ay, tú, la canción No me canta Yo te amo, te amo Te amo, te amo No, no, no Eso Jumbia Así Con ese fuchiglayo que levanten la mano ¿Quién no lloró como me sucede a mí? Amar como amé y te olvidar ¿A quién no le pasó que lo dejaron de querer? Por otro amor, por otro fiel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, ¿a quién no le ha tocado? ¿Cómo dice? Que levanten la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levanten la mano ¿Quién no sufrió por amor? Que levanten la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levanten la mano ¿Quién no sufrió por amor? Y yo quiero que levanten la mano Toda la gente que lloró Por ese amor traicionero El grupo cinco ¿Quién sabe aquel que nunca amó? Lo triste de una decepción Sufrir un desengaño Enamorado Enamorado más que nunca En el amor equivocado ¿Y quién no perdió algún amor? A ver, ¿a quién no le ha pasado? ¿Cómo dice? Que levanten la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levanten la mano ¿Quién no sufrió por amor? Que levanten la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levanten la mano ¿Quién no sufrió por amor? Y hoy te vas de mi lado Te alejas de mí Mala mujer Te vas a comer Salsa y traicionera Mentirosa Impustera Domingo de fiesta Pero yo me quedo con Grupo cinco Así Te vas Te vas ¿Quién te despertará? Con un beso por las mañanas Dime quién te llevará El desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor? Viene galándote flores Te dice la primavera Llegó Yo contigo hice un mundo Donde reinabas tú Y creo fuiste feliz Por eso que quedé en ti Y creo fuiste feliz Por eso que quedé en ti Y como dice Y hoy te vas fuerte Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Y hoy te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Fui diferente nada más Mi amor Te llené de muchos detalles Y ahora te vas con él ¿Quién te despertará con un beso por las mañanas? Dime quién te llevará El desayuno a la cama Quién te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor Y regalándote flores Te dice la primavera llegó Yo contigo hice un mundo Donde reinabas tú Y creo fuiste feliz Por eso que quedé en ti Y creo fuiste feliz Por eso que quedé Y vamos de ese chiclayo Y hoy te vas ¡Suerte! ¡Te vas, te vas, te vas! Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él Quizá con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Diferente nada más Para domingos de fiesta Te cantan grupos y no Así ¿Cómo hice? Ya Y el aplauso del público De las palmas señores La gente que no se cansa Levante la mano Alegría, alegría Alegría, alegría Para los maleteros Siempre bailando y gozando con Grupo 5 Esto es lo que hago Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal Yo sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque Sé que me has engañado y de la boca afuera me deseas suerte Pero dentro de ti quisiera que en primera me lleve la muerte Hagas lo que hagas, alimaña no vas a poder Tú jugaste mal, te quieres que haga, te topo perder Con trampa te engaño, no se llega lejos, al final se cae Te doy gracias a Dios, sacó de pena fe y eso es lo que vale Muérete de envidia, que pena me das, muerde tu rabia No te deseo mal, que en esta sabia vida el que la se la paga Siempre Muérete de envidia, que pena me das, muerde tu rabia No te deseo mal, que en esta sabia vida el que la se la paga Alimaña te tocó perder, alimaña no vas a poder Mira Envidia, me tiene que envidia, me tiene que envidia, me tiene que envidia Sí Para los maleteros Para que bailen, para que gocen recibiendo el 2022 Sí Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal Yo sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque Sé que me has engañado y de la boca afuera me deseas suerte Pero dentro de ti quisiera que en primera me lleve la muerte Hagas lo que hagas, alimaña no vas a poder Tú jugaste mal, te quieres que haga, te tocó perder Con trampas y engaños no se llega lejos, al final se cae Te doy gracias a Dios, sacó de buena fe y eso es lo que vale No te deseo mal, que en esta sabia vida el que la se la paga No te deseo mal, que en esta sabia vida el que la se la paga No te deseo mal, que en esta sabia vida el que la se la paga Alimaña te tocó perder, alimaña no vas a poder Envidia me tienen, envidia me tienen, envidia me tienen, envidia me tienen, envidia ¡Sí! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Javier López! ¡Anda! ¡Grupo 5! ¡Tromón! ¡Javier López! Todo el mundo en posición de perreo, abajito, abajito, suavecito y dice Alimaña te tocó perder, alimaña no vas a poder Alimaña te tocó perder, alimaña no vas a poder Envidia me tienen, envidia me tienen, envidia me tienen, envidia me tienen, envidia Alimaña te tocó perder, alimaña no vas a poder Alimaña te tocó perder, alimaña no vas a poder Hoy tienen envidia, hoy tienen envidia, hoy tienen envidia De mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí Esto, oíste Con la mano arriba, ¡eh! Con la mano arriba, ¡eh! Con la mano arriba, ¡eh! Esta fiesta no termina La alegría total esta noche Bienvenido 2022 con el sabor internacional de Grupo 5 Estamos en Latina Grupo 5 Donde caes, baila Esta canción se llama, que pena Si no bailes, que pena Vamos, muévete Eso Puse mis ojos en ti, sabiéndote inalcanzable Muy loco de amor por ti, empecé a enamorarte Nunca pensé que el desprecio, me diera tanto dolor Que para alcanzar tus besos, me desangra el corazón Te miro y sigues siendo reina, yo sigo esclavo por tu amor Que vivo y a la vez me muero, persiguiendo mi ilusión Que pena, que pena Que seas todo para mí, en cambio yo para ti, no significo nada Que pena, que pena, que pena Que seas todo para mí, en cambio yo para ti, no significo nada Que pena, que pena, que pena Que seas todo para mí, en cambio yo para ti, no significo nada Que pena, que pena Que seas todo para mí, en cambio yo para ti, no significo nada Que pena, que pena Que pena, que pena, mi amor Que pena, mi vida Es de la cumbia Con el grupo 5 Puse mis ojos en ti, sabiéndote inalcanzable Loco de amor por ti, empecé a enamorarte Nunca pensé que de precio, me diera tanto dolor Que para alcanzar tus besos, me besan del corazón Te miro y sigues siendo reina, yo sigo esclavo por tu amor Que vivo y a la vez me muero, persiguiendo mi ilusión Que pena, que pena, que pena Que seas todo para mí, en cambio yo para ti, no significo nada Que pena, que pena Que seas todo para mí, en cambio yo para ti, no significo nada Que pena, que pena, que pena Que seas todo para mí, en cambio yo para ti, no significo nada Que pena, que pena Que seas todo para mí, en cambio yo para ti, no significo nada Que seas todo para mí, en cambio yo para ti, no significo nada A la Valentina, a la Valentina le coge el día A la Valentina, a la Valentina le coge el día Por enamorada, a la Valentina le coge el día Por enamorada, a la Valentina le coge el día Pa' que la goce, en mi linda tierra, en mi Monsefú querido Todo el mundo gozando, con la tina y el grupo cinco Allá va la vaca, allá va la vaca, le mete cacho Allá va la vaca, allá va la vaca, le mete cacho Parale vaquita, que ese toro es mocho Parale vaquita, que ese toro es mocho Oye que rico, que sabroso Gozando todo el mundo en casita Levanten la mano señora, vamos bailando Allá va el toro, allá va el toro Le mete cacho Allá va el toro, allá va el toro Le mete cacho Parale torito, que esa va que es mansa Parale torito, que esa va que es mansa ¡Claro que sí! ¡Para que lo bailen! ¡Claro! ¡Con alegría! ¡Estamos en latina señores! ¡Pedrito ve por favor! ¡El florito! ¡Ajá! Chavé 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 como la vecilla te cogiera prisionera Será preciso que sepa Que de ahora en adelante Vas a ser mi compañera Cantando como cantaba Perdido entre la maleza A orillas de un arroyuelo Tiene el fondo de una moneda ¡Oye! ¡Pasa! ¡Las manos arriba! No te dejes a vecilla A bobear por la tristeza A bobear por la tristeza No te dejes a vecilla A bobear por la tristeza Pózate sobre mi pecho Pózame tus alabuelas Yo cuidaré de que nunca Déjate lo que apetezca Búscate el agua más dura Y la seña más fresca Y seguimos gozando Y seguimos bailando ¡Una alegría! El Grupo 5 te canta ¡Feliz Año Nuevo para todo el Perú Y el Sopentero! ¡Todo el mundo ya casita! ¡Todos, todos! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Hey! ¡Esa mano arriba! ¡Y la mano arriba! ¡Esa mano arriba! ¡Ay! Te borraste de mis besos De mis caricias Y mis amores Te fuiste, me abandonaste Y me dejaste con mis dolores Te borraste de mis besos De mis caricias Y mis amores Te fuiste, me abandonaste Y me dejaste con mis dolores Si tú no sabes querer Si te gusta traicionar ¿Por qué me diste tu beso Y el fuego de tu mirar? Si tú me gustas Ya para qué Si tú me quieres Ya para qué Si tú me quieres Si tú me adoras Ya para qué Y si estás sola Ya para qué Si tú me gustas Ya para qué Si tú me quieres Ya para qué Si tú me adoras Ya para qué Y si estás sola Ya para qué ¡Arriba! ¡Hey, hey, 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 hey ¡Grupo 5! ¡Para el Perú y el mundo! ¡Claro! ¡Siempre bailando y gozando con el Grupo 5! ¡Aplausos! ¡Siempre bailando y gozando! Pues yo soy y puedo quitarle ya a cualquiera que la tenga Pues yo soy y puedo quitarle ya a cualquiera que la tenga ¡Ya no, que sí! Duele tener mi dolencia, duele tener mi dolencia Porque nunca me has querido Enseñame a ser feliz por ti feliz yo he nacido Enseñame a ser feliz por ti feliz yo he nacido ¿Cómo dice? La tierra se desmorona y el cali canto falsea La tierra se desmorona y el cali canto falsea No hay amor que dure mucho por más constante que sea No hay amor que dure mucho por más constante que sea Pa' que baile y pase, Grupo Cinco ¡Claro! Todo el mundo ya en casita gozando Porque así, así se goza Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Qué bonito corre el agua debajo de los almendros Así correría mi amor si tuvieran malas lenguas Dame, 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 dame mi amor Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes Cómo dan las palomas, ay, 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 a sus pichones Cómo dan las palomas, ay, 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 a sus pichones Qué bonito corre el agua debajo de los almendros Así correría mi amor si tuvieran malas lenguas Qué bonito corre el agua debajo de los almendros Así correría mi amor si tuvieran malas lenguas Cómo dice Hey, 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 hey Grupo 5 Sí Y ahora El turno Llegó A ver dónde está Tilín En el 2022 llegó y hasta mí está ahí Eso Tilín Baila Tilín Mueve Tilín a la Putilín Esos Tilín Baila Tilín Mueve Tilín a la Putilín Ah ¿Dónde están solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están solteras? ¿Dónde están solteras? ¿Dónde están solteras? Y soy soltera, y hago lo que quiero Y soy soltera, y hago lo que quiero ¿Están listos muchachos? En el 2022, la culebrítica se baila Mira, se baila así Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, sa, sa Moviendo el botito, sa, sa, sa Y tumba, tumba Tumba tu cuerpo pa' arriba, pa' abajo, pa' un lado, pa' el otro, pa' atrás, pa' delante Y mueve tu cuerpo Y mueve tu cuerpo Y mueve tu cuerpo Girando, girando Con ese cuerpito que vas delirando Ay, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Y mueve tu cuerpo Girando, girando Con ese cuerpito que vas delirando Y yo tengo una culebrítica Iba por una barítica Yo tengo una culebrítica Iba por una barítica A ella le dije que sí tico Yo ya que no tico, mi copa es tico A ella le dije que sí tico Yo ya que no tico, mi copa es tico Sa, 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 moviendo el puertito, sa, 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 moviendo el puertito, sa, 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 muy sexy bonito Sa, 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 moviendo el puertito, sa, 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 moviendo el puertito, sa, 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 muy sexy bonito Y mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culebrítica Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culebrítica Y gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una culebrítica Y gira, gira Mira tu cuerpo como si fuera una esculebrítica Y yo tengo una esculebrítica Y pa' por una barística Yo tengo una esculebrítica Y pa' por una barística A ella le dije que sí tico Chiste que no tico Me compesa tico A ella le dije que sí tico Chiste que no tico Me compesa tico Y sa, sa, sa Moquito el cuevíton, sa, sa, sa Moquito el offensive Y tumba, tumba Tumba tu cuerpo pa' arriba, pa' abajo, pa' un lado, pa' el otro, pa' atrás, pa' delante Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Y mueve tu cuerpo, girando, girando, con ese perpito que vas delirando Ay, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Y mueve tu cuerpo, girando, girando, con ese perpito que vas delirando Y yo tengo una culebritica, iba por una baritica Yo tengo una culebritica, iba por una baritica Allá le dije que sí, chico Chicha que no, chico Mi copo es óptico Allá le dije que sí, chico Chicha que no, chico Mi copo es óptico Y las manos arriba, mi gente Hey, 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 hey Grupo Cinco Feliz Año Nuevo Perú Y el mundo entero Y esta canción Ya, ya, ya se acabó Vamos a bailar Hey, 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 hey Y volvemos Claro, morir de amor Y vuelve Para todo el Perú Y el Grupo Cinco Ahora sí Y baila y goza con Grupo Cinco Cuando la luz de tus ojos Ya no alumbraron mis sentimientos Sentí que no me querías Presentí nuestro amor muriendo Se me vino el mundo encima Pues con el alma te estaba queriendo Me voy a morir de amor Ven, sé para mis adentros Sé que tienes otro amor Y me dejas sin tus besos Morir de amor No se puede morir Menos por ti que no me quieres más Sé que tu amor no vale la pena Si me dejaste por otro querer Morir de amor No se puede morir Ese gusto no te voy a dar He decidido sacar tu presencia De mi mente y de mi corazón De mi mente y de mi corazón Así Movimiento de cintura Óyelo De cadera de cintura Y ahora ¿Cómo dice en su casa? ¡Tac! Baila con Grupo Cinco La mano arriba Baila con Grupo Cinco ¿Cómo? Baila con Grupo Cinco Baila con Grupo Cinco Dicen los Pepe Menis Para, para, para Para bailar y gozar El Grupo Cinco Te canta Sí ¿Y dónde están las solteras? Arriba la manito Las solteras en casita ¡Ey! ¡Ey! Y esa vueltecita Múvete pa' ahí Múvete pa' allá Una boya de mujeres en sus casas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rico! Cuando la luz de tus ojos Ya no alumbraron mis sentimientos Sentí que no me querías Presente y nuestro amor muriendo Se me vino el mundo encima Pues con el alma te estaba queriendo Me voy a morir de amor Ven, sé para mis adentros Sé que tienes otro amor Y me dejas sin tus besos Morir de amor No se puede morir Menos por ti que no me quieres más Sé que tu amor no vale la pena Si me dejaste por otro querer Morir de amor No se puede morir Ese gusto no te voy a dar He decidido sacar tu presencia De mi mente y de mi corazón De mi mente y de mi corazón Así Y te lo canta Para ti Gruposito Feliz 2022 Para ti Seguimos señores Seguimos La mano es arriba Todo el mundo aquí Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano Palma, palma Palma es arriba Y ahora llegó Pepita Pepita Y se baila de medio lado De medio lado De medio lado De medio lado Dale para allá Siesta en la mano Siesta en la casita Con el grupo Taotao Taho, taotao El tau, taotao De medio lado El tau, 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 tau Oye morenita, bailemos el tau-tao El nuevo ritmo que ha causado sensación Vete morenita, bailemos el tau-tao El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así, de medio lado, bien apretado El tau-tao, el tau-tao, acurrucao El tau-tao-tao-tao-tao-tao El tau-tao, bien apretado El tau-tao, en medio lado El tau-tao, acurrucao El tau-tao-tao-tao-tao-tao Viste Es latina Y esta Y canta Grupo sin gol Tú ya sabes quién soy El ritmo Negrita déjate ver, de la cabeza a los pies Negrita déjate ver, de la cabeza a los pies Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Anoche soñé contigo, y no lo vas a creer Anoche soñé contigo, y no lo vas a creer Soñé que tú me querías, y no lo puedo negar Soñé que tú me querías, y no lo puedo negar Bailando te conocí, y me dijiste que sí Bailando te conocí, y me dijiste que sí A donde tú vayas no olvidarás, todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas que ya te vas, yo sé que mañana me buscarás Aunque tú me digas que ya te vas, yo sé que mañana regresarás Tanto, tanto te quiero, tanto, tanto te amo, y ahora me dices que no, y ahora dices que te vas Que tienes a un hombre bueno, y con él te marcharás Que tienes a un hombre bueno, y con él te marcharás Yo te seguiré queriendo, esperándote tal vez Por Dios regresa a mi lado, que eres mi gran amor Ven aquí a mis brazos, te lo pido por favor Ven aquí a mis brazos, te lo pido por favor Ven aquí a mis brazos, te lo pido por favor Y todo el mundo con la mano para arriba Y la palma que suene Sa, sa, hey, hey, sa, sa Una bobia Eso ¿Cómo puedes tú robar mi corazón si yo no te ofrezco nada? Soy un pobre rato, soy un pobre caminante que ya no tengo nada Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Y las mujeres solteras con la mano arriba, mano arriba Sa, sa, una bobia Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Eso Elmer vive Siempre en nuestro corazón Un sentimiento Para ti De tanto que te quiero estoy llorando Sufriendo inmensamente porque me dejas No tienes corazón No tienes corazón No tienes alma Me clavas sin piedad Tu dardo ardiente No tienes corazón No tienes alma Me clavas sin piedad Tu dardo ardiente Que rico a recordar Al faraón de la cumbia Mucho tiempo te esperé Porque te amaba Pero eso no recuerda Sino al contrario Con otro hombre tú te vas Y a mí me dejas Por todo este dolor Quiero matarme Con otro hombre tú te vas Y a mí me dejas Por todo este dolor Quiero acabarme Quiero acabarme Quiero acabarme Mi amor Sí Chiclayo Y no hay primeras y segundas Pepito Menis Y todo el mundo con la mano para arriba Y la palma que suene Sa 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 Eso Y la vueltita La vueltita La vueltita Y sa Ey 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 Oye que rico Y el coro dice Como quisiera Que vuelvas a mí Para entregarte yo mi corazón Y decirte que Te quiero yo a ti Mucho más que antes Te quiero mi amor Para que yo quiero la vida Si tu amor ya no es para mí Para que yo quiero la vida Si tus besos no son para mí El grupocito De Montsefú Para el mundo Aplausos No hay corazón No hay corazón Como el mío linda para amar Que sufre y calla Con las penas lindas que me das Así que dale, dale, dale no más Que una mañana no me verás Eso te digo por ser tu amigo Lo que es conmigo Dale no más Diz que tienes Diz que tienes Unos ojos lindos como el sol Y que me miran Que me miran lindas con amor Diz que tiene, diz que tiene unos ojos de toco el sol Y que me miran, que me miran, grita con amor Cierra tus ojos, cierra nomás, que así cerrado me gustan más Cierra tus ojos, cierra nomás, que así cerrado me gustan más Veinticinco limones, tiene una rama Ya amanece en cincuenta y por la mañana Toma, 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 toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Ay, a la una, a las dos Y a las tres de la mañana, dame canto de gallina Que se me ha abierto la gana, anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana, dame canto de gallina Que se me ha abierto la gana, anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Apostemos, apostemos, apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Morena ingrata, no seas así, una mañana no me has de ver Morena ingrata, no seas así, una mañana no me has de ver Veinticinco limones, tiene una rama Ya amanece en cincuenta y por la mañana Toma, 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 toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Ay, a la una, a las dos Y a las tres de la mañana, dame canto de gallina Que se me ha abierto la gana, anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana, dame canto de gallina Que se me ha abierto la gana, anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Hey, 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 hey Grupo Circo Gracias, amigo de fiesta ¡El Grupo Circo! Muchas gracias Luz de mis ojos, aire que respiro Eres en mi vida, motor y motivo Ayer tan lejana, hoy tan dentro mío Solo con mirarte me has hecho cautivo Ocupa mi mente un 90% Tu nombre pronuncio, muero por tus besos Emocionaste a mi mundo sereno Que has adueñado de mis sentimientos Ay, como has hecho para que te quiera Me cuento de ti como planta la tierra Sin mover un dedo me has hecho adorarte A primera vista te enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero Pierma mis sueños y todo lo que quiero Y no me canta decirte te amo Te grito al mundo, te amo, te amo Y no sabes cuánto Pero cuánto te amo, mi amor ¡Una huya a las mujeres! ¡Qué rico! Luz de mis ojos, aire que respiro Eres en mi vida, motor y motivo Ayer tan lejana, hoy tan dentro mío Solo con mirarte me has hecho cautivo Ocupa mi mente un 90% Tu nombre pronuncio, muero por tus besos Emocionaste a mi mundo sereno Te has adueñado de mis sentimientos Ay, como has hecho para que te quiera Dependo de ti como planta la tierra Sin mover un dedo me has hecho adorarte A primera vista me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero Pierma mis sueños y todo lo que quiero Y no me canta decirte te amo Le grito al mundo, te amo, te amo Ay, como has hecho para que te quiera Dependo de ti como planta la tierra Sin mover un dedo me has hecho adorarte Con primera vista me enamoraste Ay, como has hecho para que te quiera Y no me canta decirte te amo Te amo, te amo No, 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 uh, 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 uh ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como amé y te olvidar ¿A quién no le pasó? ¿Quién lo dejaron de querer? Por otro amor, por otro fiel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, ¿a quién no le ha tocado? ¿Cómo dice? Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? Y yo quiero que levante la mano Toda la gente que lloró Por ese amor traicionero El Grupo Cinco Me sabe aquel que nunca amó Lo triste de una decepción Sufrir un desengaño Enamorado más que nunca En el amor equivocado ¿Y quién no perdió? Y quién no perdió algún amor A ver, ¿a quién no le ha tocado? ¿Cómo dice? Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? Y hoy te vas de mi lado Te alejas de mí Mala mujer Te vas con él Falsa y traicionera Mentirosa Impustera Domingo de fiesta Pero yo me quedo con Grupo Cinco Así Te vas Te vas ¿Quién te despertará Con un beso por las mañanas? Dime quién te llevará El desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores Te dice la primavera llegó? Yo contigo hice un mundo Donde reinabas tú Y creo fuiste feliz Por eso que quedé en ti Y creo fuiste feliz Por eso que quedé ¿Y cómo dice? Y hoy te vas fuerte Te vas fuerte Pero sé que por algo Me has de recordar Quizá con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Fui diferente nada más Mi amor Te llené de muchos detalles Y ahora te vas con él El grupo cinco ¿Quién te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores? ¿Qué dice la primavera llegó? Yo contigo Yo contigo hice un mundo No creo ser mejor No creo ser mejor No creo ser mejor Fui diferente nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizá con él Me has de comparar Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Diferente nada más Para domingos de fiesta Te canta un grupo cinco Y el aplauso del público Las palmas señores La gente que no se cansa Levante la mano No hay corazón Como el mío linda para amar Que sufre y calla Con las penas lindas que me das Así que dale, dale no más Que una mañana no me verás Eso te digo Por ser tu amigo Lo que es conmigo Dale no más Diz que tienes Diz que tienes Unos ojos lindos como el sol Y que me miran Que me miran lindas con amor Diz que tienes Diz que tienes Unos ojos lindos como el sol Y que me miran Que me miran lindas con amor Cierra tus ojos Cierra no más Que así cerrado me gustan más Cierra tus ojos Cierra no más Que así cerrado me gustan más Veinticinco limones Tiene una rama Ya amanece cincuenta Y por la mañana Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita verde De mi guayabal Ay, a la una A las dos Y a las tres De la mañana Dame canto de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Dame canto de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Apostemos, apostemos Apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo Y te dejo de querer Apostemos, apostemos Apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo Y te dejo de querer Morena ingrata no seas así Una mañana no me has de ver Morena ingrata no seas así Una mañana no me has de ver Veinticinco limones Y una rama Y amanece en cincuenta Ay, por la mañana Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita verde De mi guayabal Ay, a la una A las dos Y a las tres De la mañana Dame canto de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Dame canto de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Hey, 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 hey Grupo 5 Hey, 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 hey Gracias por ver el video